Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí siempre es un placer poder compartir algunas de las cosas que hacemos en el trabajo de investigación con docentes, con profesionales, y tengo que decir además que es un placer añadido poder estar en un país vasco, un país con el que tengo profundas vinculaciones, porque tengo muchos amigos aquí, vengo todos los veranos, así que para mí ha sido un adelanto. Además, esta vez tenemos un entorno increíble, yo nunca había dado una conferencia en un lugar, así que girando la cárcel es el mar y es el territorio del Mediterráneo. Como se ha dicho, no podría hablar de leer, comprender, aprender. Mis conferencias siempre pueden ser leer, comprender, aprender, aprender, comprender, leer. Vamos cambiando un poquito, porque en realidad creo que ese es el núcleo de uno de los retos que tenemos planteados en las instituciones educativas. Y es una ventaja, cuando uno quiere hablar de estos temas, dirigirse a asesores, a maestros y a profesores, porque en este caso seguramente resulta ocioso insistir en la estrecha relación que existe entre estos tres componentes. Bueno, digo que aquí casi resulta ocioso insistir en el hecho de que cuando sabemos todos que cuando la lectura jalla, cuando un alumno no puede entender lo que lee, pues como si estuviéramos en una especie de dominó, todo falla. Cuando un alumno no aprende, no puede entender lo que lee, pues no aprende, o aprende de una forma que no es la que buscamos con nuestro esfuerzo que pueda aprender. La práctica de la enseñanza, los resultados de investigación y también los resultados de las evaluaciones internacionales nos indican que lograr que los estudiantes comprendan los textos que manejan en los centros educativos es algo que no es fácil, sobre todo si lo que queremos es que aprendan a partir de esos textos. No es fácil y sobre todo hay una idea que a veces cuesta un poco cuestionar, ¿no? Es esa idea de que, bueno, que algunos estudiantes, muchos, en realidad pueden leer el texto, pueden oralizarlo, pueden decir lo que dice el texto, pero sin embargo, sus resultados de comprensión y sus resultados de aprendizaje, la posibilidad de que puedan aprender, utilizar esos contenidos o retenerlos, pues vemos que no se deduce de esa capacidad de poder decir el texto, ¿no? Digo que es una idea que a veces cuesta cuestionar, pero que sin embargo está ya cuestionada. Es decir, la capacidad de decir el texto, que es una capacidad que, con mucha frecuencia, los chicos han aprendido en el contexto de unas situaciones de lectura, con unos textos de tipo más bien narrativo, de contenido más bien familiar, no explican, no nos permiten pensar que porque han aprendido a hacer esto, van a poder manejarse en otras salidas de lectura más complejas, en las que pretendemos no solo que puedan leer el texto, sino que puedan aprender a partir de ese texto, de textos que además tienen una estructura distinta, con mucha frecuencia una estructura expositiva, cuando se trata de textos disciplinares o de textos, o libro de texto, que tiene toda su problemática, ¿no? Incluso también cuando se trata de textos disciplinares o del libro de texto, pues son textos que tienen una fuerte densidad informativa, una estructura distinta a la que ellos han aprendido, y no digamos si además la tarea que les estamos proponiendo es una tarea que implícita o explícitamente les obliga a manejar no solo una fuente, sino más de una fuente. En estos casos es bastante probable que alumnos que saben leer no tengan el resultado, esperaríamos, en una tarea como la que hemos descrito, porque en realidad, digamos, estos chicos lo que están haciendo es cuestionar una creencia que es confortable, pero que es errónea, que es la creencia de pensar que porque uno sabe leer ese uno ya va a saber hacer otras cosas con los textos. Es como si pensáramos que porque yo aprendo a ir en bicicleta por un espacio plano, cerrado y sin coches, voy a poder ir en bicicleta para hacer trial o para correr en Tour de Francia. Es que no es lo mismo. Evidentemente, hay una competencia que ya está en la base de las otras, pero esa competencia, si siempre la entrenamos en el mismo lugar, en el mismo pavimento y en las mismas condiciones, no nos permite asumir retos más complejos. Y la enseñanza, vosotros lo sabéis también como yo, no es más que eso, al menos en parte, ¿no? Una sucesión de retos en las que los estudiantes tienen que mostrar que son competentes, pero no siempre de la misma forma. Es decir, tienen que utilizar sus competencias, como decía Renu, no como piedras preciosas que están en una caja y las sacamos cada vez que las necesitamos, sino que tienen que poner a trabajar esas competencias. Tienen que utilizarlas en territorios distintos, en lugares en los que hay desniveles, en lugares en los que circulan otros ciclistas, en los que hay coches y en los que hay semáforos, en los que hay metas volantes. Todo eso hace que esa competencia, esta que teníamos, que hemos aprendido por este paseo tan hermoso y tan tranquilo, pues se tenga que forjar, tenga que ir un poco más allá. Desde esta perspectiva, digamos, quizá lo primero que sabemos, pero que tenemos que tener presente, es que la lectura es una actividad compleja y además es una actividad multifacética y veremos también que es una actividad que tiene distintos niveles. con mucha frecuencia, aunque lo sabemos, la tratamos como si fuera siempre la misma cosa. ¿Lee? ¿Lee el niño de cuatro, de cinco, de seis años que empieza a manejarse en el mundo del escrito? Pues sí, lee. ¿Lee el estudiante de primaria, de secundaria, que puede empezar a utilizar lo que sabe de lectura para buscar información en diferentes textos y para relacionarla? Lee, pero hace otras cosas diferentes de las que hacía el primer nenito. ¿Leemos todos nosotros en casa, en nuestro trabajo? Por supuesto, pero nuestras tareas de lectura implican cosas diversas y tienen diferentes niveles de complejidad y diferentes niveles de dificultad. Aún así, podemos representar de forma simplificada la comprensión lectora como el producto de las variables que aparecen en este esquema, en esta imagen. Nunca sé, como me refiero a estas cosas. ¿Qué nos dice esta imagen? Pues, una vez más, solo sirve para recordar cosas que ya sabemos. Nos dice que la comprensión lectora, la comprensión que alcanzamos, que cada uno de nosotros alcanza de un texto particular, es el producto de la interacción entre un texto o más de un texto. Yo creo que esta idea de más de un texto no sé si la podré desarrollar mucho, pero quizá luego para el coloquio la podamos incorporar. El producto, digo, de la interacción entre un texto y un lector. Una interacción que además, normalmente, se da en el contexto de una tarea específica. Pues, estamos trabajando una unidad didáctica de ciencias. Pues, ahí los chicos tienen que leer unos textos sobre las características de los vertebrados y en otro texto, pues, a lo mejor tienen que leer qué es lo que comen determinados animales y tienen después que integrar esas dos informaciones para resolver una tarea que les hemos propuesto. Es decir, en general, nuestra lectura se organiza alrededor de una tarea que sentimos como propia, que nos hemos autoasignado o que bien nos ha sido asignado por un profesor. Eso es bastante lo que ocurre, ¿no?, en las situaciones escolares y además tiene todo el sentido que así ocurra. O sea, no sé todo lo que es. Entonces, en este proceso de interacción, ¿no?, fijaros que bajan unas flechitas, ¿no?, y en el lector tenemos algunas variables que impactan en lo que puede comprender de un texto. ¿Cuáles son estas variables? Pues las que veis aquí, la finalidad, los conocimientos que tiene ese lector, el sentido que le atribuye a la tarea de lectura, sus creencias sobre lo que quiere decir leer, este es otro tema que no desarrollaremos, pero que quizá también luego en el coloquio podamos discutir, y las estrategias, lo que es capaz de hacer con la lectura. La finalidad, los objetivos de lectura, algunos habéis tenido la amabilidad de escucharme otras veces y de leer ese libro que para mí, digamos, es un libro muy querido, Estrategias, y habéis visto lo repesado que soy con este tema de la finalidad y de los objetivos que tenemos cuando leemos, ¿no? Esta idea de que la finalidad, el objetivo del que nos dotamos va a influir en la comprensión que somos capaces de construir a partir de un texto. Si pensamos en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos todos nosotros en dos o tres días, vais a ver que leemos bastante y que leemos con finalidades muy diferentes. No es lo mismo leer cuando por placer, porque queremos la novela que estamos siguiendo, que leer para buscar una información precisa dentro de un texto, que leer porque pensamos que necesitamos esa información para transmitírsela a otros, porque queremos contrastar lo que sabemos con otras cosas para preparar una clase, por ejemplo, o para un asesor que está preparando una sesión de formación en un equipo de profesores. leemos simplemente para no equivocarnos de autobús, leemos para comunicarnos continuamente con otros y así algunos nos estamos enganchando a las redes sociales, al whatsapp, etc. pero si lo pensáis bien, nuestra lectura no es la misma. Cuando yo leo porque quiero, si hay algo de lo que estoy leyendo que me aburre, me lo salto. ¿Y qué pasa? Pues nada, no pasa nada. Pero cuando leo porque estoy manejando un material que creo que me va a ser necesario para preparar esa clase o esa actividad de formación o no digamos aún si tengo un examen de lo que sea, pues claro, si algo no me interesa no me lo salto, sino que tengo que seguir leyendo. Entonces, los objetivos de lectura tienen una finalidad muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno lee con objetivos para empezar la tarea de lectura es una tarea que está dirigida. Seguramente todos habéis pasado por esa situación en la que les ofrecéis a vuestros estudiantes un texto para que lo lean y una vez que lo han leído les preguntamos qué les ha parecido el texto y la respuesta a un texto que a lo mejor a nosotros nos ha entusiasmado y a lo mejor la respuesta es bien pero os ha entendido os ha gustado y qué habéis entendido no, bien todo pero tenéis algún problema bueno la segunda frase es que no la entendí claro cuando la lectura no está orientada es como ir con la bici sin saber dónde voy me da todo igual claro si un chico no sabe por qué está leyendo este texto qué busca en él cuál es la intención imaginemos que por ejemplo lo tiene que subrayar qué hace cómo son sus subrayados bueno sus textos pues esos textos amarillos o azul claro o verde peor o sea por qué porque si uno no sabe lo que busca cómo sabe lo que puede dejar de lado cuando la lectura no está orientada esa es la la dificultad ¿no? todo es igualmente importante o todo es igualmente poco importante y la capacidad de procesamiento de la información que tenemos los humanos nuestros estudiantes y nosotros también es limitada por lo tanto si yo tengo que atender a todo al final es que no acabo atendiendo a casi nada por eso es importante leer con una finalidad con un objetivo porque además esa finalidad ejerce no sólo esa función de orientación es como yo a veces les lo comento ¿no? es como tener un mapa para manejarse por un territorio ¿no? pero no sólo nos sirve de mapa nos sirve también como digamos el criterio con el que podemos evaluar nuestra propia comprensión es decir cuando nosotros somos lectores expertos cuando leemos hacemos dos cosas una es que comprendemos cuando las cosas van bien y otra es que vamos evaluando si comprendemos o no aunque no nos demos cuenta aunque sea digamos a un nivel inconsciente estamos todo el tiempo controlando si comprendemos o no y lo podemos hacer porque sabemos a dónde queremos llegar con nuestro texto y si yo sé que estoy leyendo para ver si me interesa una noticia si no me interesa la puedo dejar pero si yo sé que estoy leyendo porque tengo que deducir la definición de un determinado concepto que necesito eso también funciona como un criterio para evaluar hasta qué punto estoy comprendiendo y eso es lo que nos permite de vez en cuando decir pues no lo estoy entendiendo y tengo que volver hacia atrás y vuelvo hacia atrás y releo y a veces con eso lo soluciono pero a veces me doy cuenta de que ni con eso porque quizá me falta un conocimiento que es requisito para el que estoy manejando y quizá eso me lleva a leer otras cosas o quizá esa sensación de no haber entendido me hace llamar a un compañero que me diga oye tú estás trabajando con este texto y has entendido esto porque yo no lo acabo de ver claro claro esto esta capacidad digamos de evaluar nuestra propia lectura es un es una un componente básico de la lectura competente es lo que en la jerga esa que utilizamos los psicólogos es un componente metacognitivo digamos cognitivamente voy procesando la información leyéndola y elaborándola metacognitivamente estoy analizando si realmente estoy entendiendo también todos tenéis la experiencia de este chico de esta chica que lee lo lee todo le preguntas pero lo has entendido te dice sí pero en realidad no lo ha entendido ¿por qué? pues porque este componente de regulación de evaluación que hay a lo largo de la lectura pues es un componente que está comprometido en estos casos cuando este componente está comprometido la lectura se hace muy ineficiente si yo no me doy cuenta de que no estoy entendiendo entonces no puedo hacer lo que necesito hacer para salvar esta dificultad o al contrario que también os lo habréis encontrado ¿no? este chico o esta chica que lee ocho veces lo mismo y ya se lo sabe y todavía dice es que no sé si me lo sé decimos es que es inseguro bueno a lo mejor sí pero desde luego lo que sí podemos decir es que no tiene muy trabajada esa capacidad de analizar qué sé y qué no sé y eso también hace muy ineficiente la lectura porque si uno se tiene que detener mucho en lo que no sabe pues claro el tiempo no es infinito ¿no? y entonces no puede dedicarlo a otras cosas por otra parte tener un objetivo de lectura también nos ayuda a darle sentido a la actividad de leer ¿no? con mucha frecuencia la lectura que para los que somos lectores pues es una amiga maravillosa ¿no? que uno quiere tener siempre al lado que no se enfadra cuando estás unos días en hacer recaso que te hace compañía en la consulta del médico en los transportes en los lugares más insospechados que la puedes tener y no tener cuando tú quieres claro para los que somos lectores competentes pues y aficionados a la lectura nos puede parecer mentira o raro que para muchos estudiantes la lectura sea un rollo ¿no? que sea una actividad en canaria una actividad que solo responde a unos digamos a unos condicionantes académicos ¿no? pero es que claro si uno lee sin saber por qué lee ¿no? o si lee porque toca o si lee la página 42 porque el día anterior leyó la 40 pues no es lo mismo eso que leer porque estoy elaborando un proyecto para el que me hace falta una determinada información porque estoy en un debate y ahí hay una postura que se aromenta y ahí hay una postura que se contarnomenta quiero decir la lectura no es insensible en absoluto a los componentes de tipo emocional y afectivo ¿no? los mismos componentes emocionales y afectivos que a nosotros a todos los que estamos aquí quizá a las 11 de la noche después del día agotador en el que nos ha pasado de todo y hemos deambulado de aquí para allá y allá para aquí pues en la cama sentaditos o acostados ¿no? nos hace tomar un libro que estamos leyendo y sumergirnos un ratito en sus páginas ¿no? pero si a esas horas nos hicieran leer un texto que no nos apetece porque toca porque es obligado pues seguramente nos dormiríamos en la tercera línea ¿no? y eso es el componente este más afectivo y emocional que a la vez que favorece la lectura por supuesto también puede interferirla y de hecho con mucha frecuencia la interfiere y la hace complicada y quería referirme brevemente también muy brevemente a la idea de los conocimientos puede ser un poco paradójico porque por supuesto una de las de las finalidades que tiene la lectura y uno de los usos más claros que vemos para ella es que leemos para aprender leemos para adquirir conocimiento es verdad pero también digamos el conocimiento que tenemos influye en la lectura que hacemos es decir esa es una variable que toda la investigación que se ha hecho en el ámbito de la lectura pone de relieve es decir que el conocimiento previo que tenemos acerca del contenido de un texto acerca también de sus aspectos más estructurales acerca del mundo en general al que se refiere ese texto hace que nosotros podamos comprender en mayor grado a mayor conocimiento previo mejor comprensión de los textos que tienen que ver con ese conocimiento es un poco como la parábola como lo de Mateo digamos cuanto uno más tiene más tendrá cuanto más conocimiento tienes mejor puedes comprender textos que hagan referencia a ese conocimiento entonces simplemente si reflexionamos sobre la idea de la finalidad de la lectura del sentido que le podemos atribuir a la lectura de estos componentes más emocionales y a esta idea última que acabo de componer que acabo de formular muy brevemente porque esto yo creo que está ya muy conocido no hace falta volver sobre ello que es la idea de los conocimientos que tiene el lector entonces tal vez comprenderéis que ante este esquema de esta figura que plantea una interacción entre el lector y el texto Dios diga que sí que es verdad pero que de ese binomio de ese binomio lector texto para mí el papel más importante lo tiene el lector y esto cambia un poco las cosas porque durante mucho tiempo y para mucha gente dentro de la interacción entre el lector y el texto lo que se prima es el texto yo voy a defender lo vengo defendiendo desde hace muchos años que en esa interacción el estar el protagonista es el lector con sus conocimientos con sus ideas con la capacidad que tiene para sentir esa tarea de lectura como algo propio que le mueve y que le interesa entonces os voy a proponer ahora que leáis un texto que voy a proyectar tenéis que leer un poco porque lo voy a proyectar solo un momento ¿Habéis leído? Sí ¿Habéis leído? Ay estaba desgustada o desgustada bueno después te lo pongo yo ¿Qué habéis leído? Habéis dicho que hay árboles en la selva ¿Es eso lo que habéis leído? ¿Estáis seguros? Algunos no los que no están seguros no están seguros porque han leído otra cosa o porque saben que estoy utilizando un truco retórico ¿Apostaríais a que habéis leído hay árboles en la selva? No apostéis mucho Con suerte no nos dio tiempo apostar porque no dice hay árboles en la selva Algunos todavía estáis leyendo hay árboles en la selva Fijaros bien ahí pone que hay árboles pero eso lo vamos a pasar porque se puede también leer árboles pero pone en la selva Ahí ahí la hemos pillado ¿Por qué hemos leído que hay árboles en la selva y no que hay árboles en la selva? Pues por lo que antes estábamos comentando porque el que manda no es el texto si mandara el texto habríamos leído todos sobre todo una vez que lo he vuelto a decir que hay árboles en la selva pero mandamos nosotros y nosotros tenemos en este caso no creo que mucha motivación no creo que muchas finalidades pero por ejemplo tenemos un conocimiento que nos dice que en lengua castellana y espero que sea así en todas las lenguas que tienen artículos que el artículo no se repite y por lo tanto cuando vemos un texto en el que el artículo se repite aunque el artículo está una vez y otra vez y aunque lo dejemos no lo vemos no porque no esté o no porque tengamos un problema en la visión sino porque tenemos un conocimiento que procesa la información del texto no tenemos un texto que se inscribe en nuestro conocimiento sino que tenemos un conocimiento que transforma lo que pone el texto en este caso muy simple pero este mismo caso haciéndolo más complicado contando con que nuestro conocimiento no es sólo un conocimiento de tipo morfológico gramatical que influye ya lo habéis visto sino un conocimiento semántico un conocimiento del mundo un conocimiento de la estructura de los textos ese conocimiento es el que nos hace procesar y elaborar la información por eso la lectura es una actividad cognitiva como leja porque no es una mera reproducción de lo que dice el texto lo puede ser puede serlo pero cuando la lectura de verdad es una lectura productiva para nosotros una lectura que nos permite no sólo acceder a la información que eso hasta cierto punto ya estaríamos contentos de que pasara no siempre pasa pero hasta cierto punto sólo es un estado lo que pretendemos es que se acceda a la información y que esa información se pueda transformar en conocimiento cuando pretendemos esto cuando pensamos en esa lectura entonces es cuando le tenemos que dar protagonismo al lector sin quitarle protagonismo al texto pero pensando que es el lector el que construye el significado de los textos que va a leer esta idea está presente en las las definiciones al uso que todos conocéis acerca de la competencia lectora fijaros que nunca se dice que la competencia lectora consiste en la posibilidad de oralizar los textos escritos se dice que consiste en la posibilidad de comprender y de utilizar los textos yo os quiero llamar la atención sobre lo que viene después dice para poder alcanzar metas propias para poder desarrollar el conocimiento y el potencial personal y poder participar en la sociedad en este sentido os decía que las palabras que había dicho la consejera anteriormente ofrecían un contexto bien interesante para lo que yo iba a decir para lo que ya estamos viendo la lectura no es una cuestión de la escuela la lectura es una cuestión social porque tiene que ver con la formación de los ciudadanos y de las ciudadanas y por supuesto las escuelas los centros educativos la universidad porque la universidad también los estudiantes tienen que aprender a leer eso ya lo aseguro yo luego podemos comentar en qué sentido porque es como otro territorio donde ir con la bici son otros textos otro territorio desde esta perspectiva digamos es desde la que yo enfoco la lectura si la lectura fuera estrictamente decir lo que dicen los textos la tarea de formar lectores se terminaría muy pronto pero esto no es así ya sabemos que no es así todos podemos aprender a leer más y mejor a lo largo de toda nuestra vida y por lo tanto la lectura y la intervención en lectura tiene un papel en la educación primaria secundaria y por supuesto en la educación secundaria y superior esta competencia lectora ahora ya voy un poco más rapidilla porque si no nos quedaremos en largo he hecho muchas muchas diapositivas las quiero pasar todas luego siempre me quedo con la mitad bueno esta competencia lectora por supuesto es una competencia que se actualiza en textos muy diferentes de distinto tipo de pues pasivo propagandístico narrativo expositivo argumentativo que se presentan en formatos y en soportes diversos y que además abordamos con una variedad de objetivos con motivos diferentes con una determinada disposición afectiva y con unas determinadas estrategias ¿qué quiero decir? bueno pues quiero decir que tenemos que ir pensando más en lecturas en plural que en lectura porque la combinación de estas variables con las variables que hemos visto antes del lector ¿qué nos hacen? pues nos hacen que cada situación de lectura en realidad sea única y sea irrepetible y si bien podemos predecir que un buen lector normalmente tendrá menos dificultades para ir abordando diferentes tareas de lectura con textos distintos de ahí no podemos deducir que un lector que sabe leer un texto literario por ejemplo va a saber integrar informaciones que proceden de dos textos expositivos porque ahí hay una tarea de lectura diferente que le obliga a hacer cosas diferentes de los textos ¿no? o sea que en conclusión podemos decir que la lectura que leemos de muy diversas formas en función de la finalidad de la lectura y de cómo interactúan esas variables de tarea lector y texto podemos decir también que a medida que los niños niñas aprenden determinados componentes de la lectura se automatizan nosotros tenemos muy automatizada la lectura esta también es una de las causas por las que habéis leído que había árboles en la selva y no árboles en la selva esta automatización tiene una ventaja muy importante y es que libera recursos cognitivos y esos recursos cognitivos entonces los podemos utilizar para comprender para aprender para integrar para elaborar etcétera para todas estas operaciones que están vinculadas al aprendizaje a un aprendizaje digamos que se sitúa entre dos polos un aprendizaje más memorístico más repetitivo y un aprendizaje más significativo más profundo pues en todas estas en ese aprendizaje cuando se ve a través de textos están implicadas estas operaciones es la comprensión la elaboración de la información organizarla relacionarla integrarla etcétera y la última conclusión es que la automatización tiene otra ventaja o yo lo dejo en interrogante o una desventaja y es que la automatización permite decir un texto aunque no lo comprendamos es decir nosotros podemos leer textos aunque no lo comprendamos otro aspecto que he enunciado al principio de mi intervención y os decía que la lectura era una actividad cognitiva compleja y una actividad multifacética diversa y os decía también que es posible establecer diferentes niveles en la comprensión a ver estamos muy acostumbrados a hablar de comprensión como de aprendizaje pero los que vivimos en el ámbito educativo sabemos que esto no deja de ser en el fondo una convención porque todos sabemos porque lo experimentamos en nuestra propia pie que más que comprendo no comprendo o aprendo o no aprendo nos encontramos generalmente con una especie de escala comprendo a lo mejor comprendo un texto y a lo mejor voy a una conferencia y después vuelvo a coger ese texto o uno parecido lo comprendo un poco mejor o peor a saber puede pasar también digamos aquí el progreso no tiene que ser o sea la 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 no siempre es progreso ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que más bien comprender no es tanto una cuestión de todo o nada cuando una cuestión de nivel desde hace mucho fijaros hasta las citas del año 83 y podríamos poner nuevas pero hay que poner esta porque es a partir de los trabajos de Kinch y Van Dijk que toda la investigación cognitiva en el ámbito de la lectura acepta acepta y eso en psicología no es muy no es muy común que haya muchos acuerdos que se puede y se pueden llegar a diferentes niveles de procesamiento en un texto lo que podemos traducir más o menos sobre todo porque Kinch y Van Dijk no están aquí para contradicirme lo podemos digamos traducir más o menos como que podemos comprender a diferentes niveles y fijaros que estos tres niveles el de memoria superficial el de texto base o el modelo de situación están digamos puestos superpuestos en una pirámide ¿por qué? pues porque digamos el nivel de memoria superficial es el nivel podríamos decir más simple el que nos viene dado por la posibilidad de descodificar un texto nos permite atender a elementos del texto y eso lo podemos hacer todos después hasta el nivel de texto todo lo podemos hacer todos pero cada nivel es un poco más complejo en el nivel de texto base podemos reconocer el tema de un texto podemos responder preguntas simples de acceso a la información de ese texto incluso podemos recapitularlo o sea es un nivel que nos permite manejar los textos comprenderlos es un nivel que nos permite también aprender de esos textos sobre todo nos permite acceder a la información que esos textos vehiculan y sólo cuando además de eso podemos integrar lo que el texto nos dice con lo que nosotros ya sabemos estamos en este nivel de modelo de situación que es un palabra muy extraño que yo creo que los autores lo utilizan porque este nivel de profundidad en el texto es como que va un poco más allá del texto nos permite entender el texto y situarlo en el mundo del que habla el lector del autor y nos permite integrar lo que ese texto implica con nuestro propio conocimiento estos autores dicen que es en este modelo de situación cuando realmente la comprensión puede dar lugar a aprendizajes perdurables la misma idea de niveles la encontramos en otros autores este también es muy conocido no se ve mucho la referencia pero la tenéis abajo yo luego voy a dejar este voy a dejar una copia de lo que estamos viendo Wells y Fribon y Lugo establecen también diferentes niveles en la comprensión a la que podemos negar de un texto cuando mientras lo estáis viendo estaría bien que intentárais pensar en vosotros mismos como lectores o en situaciones en las que podéis identificar muchos chicos o chicas que tienen un buen nivel ejecutivo por ejemplo que son capaces de acceder a la forma al código en el que está escrito el texto este nivel no es que porque lo digamos el primero no es el más bajo es muy importante porque cuando uno no conoce el código yo por ejemplo no conozco el código de vuestro idioma y por lo tanto no entiendo cuando cuando habláis y aunque tenga mucho conocimiento previo mucho interés mucha disposición afectiva y muchos objetivos pues me quedo igual porque no puedo traspasar este primer nivel ¿de acuerdo? después hay un nivel más funcional en el que ya podemos utilizar lo que sabemos para la comunicación habitual y cotidiana hay un nivel instrumental que nos permite utilizar la lectura para acceder a la información aquí quiero hacer un paréntesis con mucha frecuencia cuando se habla de leer para aprender yo creo que se habla de este nivel de este nivel instrumental usar la lectura para aprender y sí es cierto pero cuidado porque eso todavía nos deja incompletos porque yo puedo acceder a la información y más en esta época digamos en la en la una lo que tiene es problemas para no acceder a la información no es que tú accedas es que la información te sepulta pero eso es muy diferente que acceder al conocimiento una cosa es la información información hay mucha para mí demasiada porque cuando hay tanta ejerce una función de tensura ya lo decía Manuel Castells y otra cosa es transformar la información en conocimiento yo puedo acceder a la información con una lectura básicamente reproductiva pero para transformar la información en conocimiento no puedo solo reproducir lo que está escrito lo tengo que hacer mío lo decimos así en términos de masticarlo elaborarlo metabolizarlo en realidad quiere decir elaborar esa información organizarla estructurarla relacionarla todo eso ya no es solo acceder a la información este es ese nivel más epistémico de lectura crítica también porque son esos procesos los que además nos pueden permitir valorar ese texto que estamos leyendo todos estos tipos de lectura son necesarios en la escuela y en la vida por ejemplo aquí tenemos una situación en la que nos conviene mucho reproducir ¿por qué? porque quiero hacer un bizcocho de yogur si quiero hacer un bizcocho de yogur y que me quede una cosa comestible no vamos a decir exquisita pues es importante que yo reproduzca porque si en lugar de poner una medida de yogur de aceite pongo una medida de yogur de vinagre no me voy a poder comer el bizcocho si es que sale entonces por ejemplo para esta tarea yo necesito poder reproducir y la finalidad reproductiva para saber qué ingredientes me funciona fenomenal lo mismo si me quiero aprender un teléfono cosa que ya nadie hacemos por eso el día que perdemos el teléfono pues nuestra herida social queda completamente digamos disminuida pero cuando antes la gente se quería ver un teléfono pues era mejor que lo reprodujera que no fueras muy creativo con el número de teléfono porque te salía una señora que además se quedó cansado ahora lo único que nos tenemos que aprender es ese horroroso número de 20 cifras de los bancos y ahí veis el problema que es no reproducir bien que te equivocas que lo tienes que apuntar que luego también pierdes el teléfono y también pierdes la cuenta del banco bueno ahora también podemos tener que usar la lectura de forma instrumental o incluso quizá la quisiéramos utilizar de forma epistémica veremos veamos qué pasa aquí podéis intentar leer este texto podéis estar tranquilos porque no os voy a preguntar qué es que lo está ahora esto se lo preguntan a los chicos de bachillerato este texto es de bachillerato antigüito sí pero de bachillerato claro qué pasa con este texto pues que Abelardo tenía sus cosas ¿qué hacemos con este texto? pues nada ¿no? claro eso nosotros por nada pero el alumno de primero de bachillerato que tenía que leer este texto ¿qué hacía con este texto? desesperarse como de desesperarse hasta hasta tirarse por la ventana bandallas pero los alumnos tienen una opción mucho menos drástica que todos conocéis aprenderselo de memoria es decir leer ese texto como la receta del yogur claro para la receta del yogur ya nos iba bien pero para el tema de los universales es que yo tampoco sé si es una cosa muy necesaria para esta vida es posible que sí ¿no? la receta del yogur para mí sí esto puede que también pero si uno lo tiene que usar solo con saberse que géneros y especies son creditables de varios objetos yo con esto no sé muy bien qué hacer si me preguntan algo donde yo tenga que usar algo de este texto el tipo de comprensión que he hecho no me lo permite ¿por qué? pues porque aquí vemos otra vez digamos la importancia de lo que aporta el lector a la lectura porque aquí a mí yo no digo al público a mí me falta conocimiento que me permita darle contexto a este texto por supuesto me falta el texto de antes y el texto de después que es muy probable que cuando lo leyéramos entero entenderíamos más cosas ¿no? pero ese es un riesgo que corremos cuando la lectura que debería ser comprensiva y profunda por alguna razón se ve comprometida ¿no? ¿por qué? porque si nosotros tenemos que leer esto de a de largo y no tenemos que hacer nada con él pues una vez que hemos leído esto y dijimos pues estupendo señora Gerardo usted siga con sus universales y yo a lo mío pero si uno tiene que usar esto para un trabajo o tiene que responderlo para un examen pues tendrá que hacer una usar una estrategia cognitiva que de todas las estrategias que podemos utilizar es la la más simple que es la de repetir y reproducir la cosa cambia por ejemplo aquí tenemos un texto que también es un texto denso pero intentar leer este texto que está entre comillas este texto este texto lo podéis entender si ahora yo os dijera no miréis el texto podéis más o menos explicar lo que es comprender todos podríais explicarlo y explicaríais cosas que están en el texto y cosas que no están en el texto porque las podéis aportar entonces todos podríamos explicarlo pero cada uno probablemente explicaría su versión y había versiones más coincidentes entre sí que otras ¿no? porque en este caso lo que hemos hecho es integrar ese texto con nuestro conocimiento previo y aportar nuestro conocimiento para darle sentido a este fragmento tan cortito contrariamente aquí no podríamos reproducirlo para reproducirlo además tendríamos que repetirlo varias veces tal cual está y veamos todavía otro ejemplo aquí tenéis dos textos yo creo que no va a dar tiempo a que los podáis leer que hablan de una misma situación hablan de cómo las potencias extranjeras se posicionaron y apoyaron a los bandos contendientes en nuestra guerra civil ¿no? entonces esto forma parte de un trabajo de investigación en el que los chicos tenían que manejar tres textos que hablaban de lo mismo solo se traían dos entre otras porque los tres en la pantalla no cabían entonces una primera cosa que cuando los estudiantes tienen que manejar dos textos tienen que hacer es identificar que hay información que se refiere o que se refiere a lo mismo en ambos textos aquí veis que está subrayado en rojo ¿no? que decía en el primer texto dice por ejemplo Francia y el Reino Unido firmaron con Alemania e Italia un pacto de no intervención que dejó a la República absolutamente aislada en el otro texto dice Francia propuso la creación de un comité de no intervención en el que finalmente participaron 27 países incluidos tal 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 este comité acordó la obligación de todos los países integrantes de no intervenir en los asuntos internos de España dejémoslo ahí los chicos que tenían que realizar esta tarea eran estudiantes de cuarto de ESO y con mucha frecuencia su producción el texto que ellos escribían decía que Francia y el primero Francia y el Reino Unido firmaron con Alemania e Italia un pacto de no intervención y en su texto ponían y luego el 1 de agosto de 1936 se creó un comité de no intervención que es lo mismo pero ¿cómo leían y cómo leyeron ellos? un texto otro texto claro es que es lógico que lean así porque ellos leen un texto y otro texto pero aquí tenían que integrar la información de los textos esto es lo que hacemos nosotros continuamente y también lo hacen nuestros estudiantes porque ante no se lo pidamos ellos entran en la red y buscan de aquí de allá de allá de aquí y ¿qué hacen? copian y pegan claro porque no integran porque para integrar primero tienen que identificar lo que no identifican que es que está hablando de lo mismo porque tampoco está o sea cuando lo lees lo ves pero para eso hay que leerlo y ellos lo leen poco pasan rápido estos textos nos van bien también para el tema de la lectura crítica ejemplo uno de los textos adopta una postura y el otro texto se mantiene neutral para que los estudiantes puedan percibir y puedan acostumbrarse a la lectura crítica también tienen que poder encontrar textos contrastados de este tipo ¿no? bueno podemos volver sobre ello este tipo de lectura comprensiva crítica reflexiva epistémica epistémica porque nos permite generar conocimiento es una lectura que exige atribuir significado mediante nuestros conocimientos que nos permite valorar lo que estamos leyendo nos permite comprender que los textos no son neutros que no son digamos la Biblia en el sentido en el que los cristianos antiguos leían la Biblia algo que no se puede variar no los textos son artefactos y desde la perspectiva digamos de una lectura más crítica más epistémica los alumnos tienen que entender esto este tipo de lectura también nos lleva a integrar información que está presente en diversos fragmentos del texto y eso tampoco es fácil ya habéis visto el ejemplo que os he dado y espero que os pueda mostrar un par o tres de ejemplos en los que realmente si esto nos enseña es que los alumnos al menos una buena parte de los alumnos tienen dificultades para hacerlo otra cosa es que puedan responder preguntas infinitas eso va ahora ya que puedan elaborar y organizar que eso es lo que quiere decir eso es más difícil y luego también la lectura de la que estamos hablando es una lectura que exige y que tiene que hacer competente a los alumnos para poder manejar perspectivas distintas sobre un mismo tema porque si no estamos hurtando una parte de lo que la lectura les podía ofrecer que es el contacto no con una visión sino con varias esto es lo que normalmente andamos buscando por lo tanto digamos está aceptado ya por también diferentes investigadores no he puesto a nadie aquí pero es así que hay como dos visiones digamos no diría opuestas pero que se encuentran en dos polos de un mismo continuo sobre la lectura una visión más bien simple de la lectura según la cual para un texto hay un significado es decir una visión simple según la cual si en un texto pone que hay árboles en la selva vamos a leer que hay árboles en la selva un texto un significado y una visión más compleja de la lectura según la cual para un texto hay diversas interpretaciones posibles interpretaciones a las que llega cada uno de los lectores en función de sus conocimientos de sus intenciones del sentido que le da a leer y del contexto en el que se encuentra realizando esta lectura varias interpretaciones sin que todas sean posibles porque para eso está el texto el texto admite determinadas interpretaciones pero no admite todas es decir ante un texto podemos entender cosas distintas distintos lectores podemos priorizar determinadas ideas pero si un texto es de mamíferos señores es de mamíferos no es de rocas y para eso sirve también la literalidad que como sabéis fue un invento digamos que no está en el inicio de la lectura sino que es algo que surge un poco más adelante entonces ¿qué es lo que hace que podamos llegar a estas interpretaciones distintas sobre los textos? pues los elementos que ya he dicho los conocimientos la motivación etcétera y de una forma muy importante aquello que somos capaces de hacer con el texto es decir las estrategias que somos capaces de poner en marcha cuando tenemos que abordar una situación de lectura antes hablábamos de la bicicleta pues podéis ir haciendo la analogía si queréis claro ¿por qué hablamos de lectura estratégica? porque realmente cuando la lectura está autorregulada la lectura tiene una dirección busca un objetivo tiene una finalidad hablamos de lectura estratégica porque cuando sabemos cuál es esa finalidad podemos planificar cómo vamos a leer ¿a quién de la sala lee el periódico desde la primera página hasta la última? cuando había periódicos de papel y ahora no entra por la noticia que le da la gana pero incluso entonces no lo hacíamos ¿por qué? pues por la razón que fuere pero no todos los textos los tenemos que leer de la misma forma no nos hace falta algunos textos necesitamos leerlos desde el principio hasta el final y otros textos que a lo mejor envuelven el contenido que nos interesa en un contexto más amplio podemos saltar y si luego necesitamos ya volvemos pero el lector competente es un lector estratégico es decir manda él sobre la lectura en función de lo que necesita y luego es estratégica por lo que antes comentaba porque está sujeta a esta supervisión esta evaluación que vamos realizando a medida que vamos leyendo un segundo ¿de cuánto puedes disponer? de nadie no mucho mejor estupendo solo son 10 minutos si estamos de acuerdo en esta idea claro esta lectura estratégica es muy diferente de una lectura más bien rutinaria como ocurre con todo lo estratégico que el pensamiento estratégico es lo contrario al pensamiento rutinario cuando uno por ejemplo hace un recorrido que lo hace siempre en el coche pues habrá pasado esa sensación de vértigo que dices jolín no sé ni por dónde he pasado he salido y he llegado y no sé ni por qué porque es tan rutinario que uno ya no se fija en nada o sea va a saco ¿no? a tu opinión fijo sin embargo cuando en el mismo recorrido tienes que meter dos o tres cosas pasar a recoger la compra que se dejó y luego dejar al niño y recoger a la mamá entonces eso ya te obliga a repensar todo el recorrido ¿no? a tomar decisiones a evaluar si lo has pensado bien y si no lo has pensado bien a moverte de calle eso es lo que hacemos con la lectura pensar para que la queremos pensar cómo llegamos allí y movernos de calle cuando lo que estamos haciendo no nos sirve pero para eso digamos tenemos que tener una finalidad con la lectura porque si la finalidad de la lectura es responder preguntas absurdas sobre lo que estamos leyendo pues con hacer una lectura absurda tendremos suficiente pues es así estas estrategias de las que estamos hablando eso es lo que quiere mostrar esta esto que tenéis aquí proyectado pero no 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 acabo de encontrar una forma de que lo muestre bien ¿no? la idea de que para trabajar la lectura hay que trabajar antes de la lectura durante la lectura y después de la lectura digo que no lo muestra bien porque parece que antes es antes y solo es antes no, no lo que hacemos antes lo vamos arrastrando hasta el final y lo que hacemos durante lo arrastramos hasta el final ¿te acuerdas? muchas investigaciones lo que nos dicen es que una vez que los alumnos han aprendido a descodificar la actividad de enseñanza del profesorado está sobre todo después es decir las propuestas el trabajo sobre la lectura está más después una vez que los alumnos han leído que antes de que lean bueno ¿cuál es la buena la buena noticia? la buena noticia es que estas estrategias de las que hemos estado hablando las que tienen que ver con lo que se pretende con el conocimiento previo las que tienen que ver con la evaluación las que tienen que ver con diferenciar lo que es esencial de lo que es menos importante con evaluar que vamos consiguiendo los objetivos la buena noticia es que esto se puede enseñar y se puede aprender la noticia óptima óptima es que esto no sólo va bien para la lectura sino que para todas las capacidades lingüísticas estas estas estrategias son necesarias es decir yo escucho una cosa es que oiga pero si escucho es porque tengo un objetivo y si entiendo lo que escucho es porque estoy pendiente de si lo entiendo y si no lo entiendo porque para un interlocutor y le digo me lo puede repetir y cuando escribo si escribo es porque tengo un destinatario porque tengo algo que decir puede ser algo digamos más o menos apasionante pero algo tendré que decir y para hacerlo tendré que pensar cómo lo hago qué le digo primero qué le digo segundo qué le digo tercero aunque cada una de las competencias básicas en lectura de las competencias básicas lingüísticas tiene sus propias peculiaridades estos elementos son elementos que se pueden trabajar de forma para conjunta o de forma digamos más bien particular pero que nos van a servir para todas ellas es decir una vez que los alumnos entiendan que es necesario tener un objetivo y que los profesores seamos capaces de ayudarles a tener esos objetivos eso les va a servir para escribir para hablar para leer para todo por eso digo que es una noticia óptima porque una cosa que se puede enseñar y que además nos sirva para tres o cuatro aspectos pues a mí me parece que eso está bastante bien bueno llegados hasta aquí yo quería dedicarme unos minutos pero creo que vamos a tener ya muy poco tiempo lo podemos probar para reflexionar un poco sobre tareas de lectura que pueden favorecer el desarrollo de la competencia lectora y lo voy a concretar porque llegados hasta aquí ya sabía que no tendríamos mucho tiempo no voy a hablar en general vamos a hablar de una actividad bien interesante y luego lo vemos voy a hablar también de forma un poquito grosera de tareas más bien simples que tienen que ver con la lectura y de tareas más bien complejas esto es una simplificación y lo sabéis pero para lo que necesitamos ahora yo creo que lo podemos aceptar ¿qué sería una tarea simple de lectura? bueno pues una tarea simple de lectura sería una tarea que conduce al lector a decir el texto básicamente a reproducirlo que le lleva digamos a buscar información literal en ese texto más que a elaborar la información que le conduce a una aproximación lineal digamos le veo desde aquí hasta aquí y ya terminado que normalmente tiene como referente un único texto una única fuente y que se acompaña de nula o escasa composición escrita en el otro extremo ya habría todas las variantes que queráis tendríamos actividades más complejas de lectura que conducen más que a reproducir a utilizar lo que leemos para pensar para reflexionar sobre nuestro conocimiento para modificarlo que incluyen normalmente una aproximación más personal más dirigida por uno mismo hacia la lectura que pueden tener una o más de una fuente como referente y que normalmente conducen a tener que elaborar algo de esa información oralmente o quizá por escrito bueno entonces vamos a hacer una tarea simple aquí dice Teresa estipulaba un rey goco y lo arcamonía a carne Alberto no cansalutaba de copos y tampoco puestas porque él y Luis costumían sipas en el garaje menos mal a mí esto de lo del garaje me tranquiliza mucho entonces vamos a ver si podemos resolver esta tarea ¿quién estipulaba un rey goco? ¿por qué Alberto no cansalutaba a rígopos ni juezas? ¿y Luis dónde se encontraba? esta ya lo había dicho yo antes claro entonces esto es una tarea simple de lectura que yo puedo resolver sin entender el texto porque tengo un conocimiento digamos de la gramática que con ese conocimiento de la gramática y con ese tipo de tarea muy reproductiva no necesito comprender el texto lo puedo responder ahora incluso con un texto así puedo plantear tareas un poco más complejas claro esta tarea aunque se refiere al mismo texto yo ya no la puedo responder ¿de acuerdo? entonces solo para terminar no nos va a dar más tiempo vamos a ver solamente una tipología de preguntas que todos conocéis solo para ver que usando preguntas podemos ayudar a una lectura muy reproductiva a una lectura muy interpretativa inferencial y epistémica y a una lectura crítica lo podemos hacer con la misma tarea que es la de formular preguntas previas antes de un texto o posteriores bueno aquí había un ejemplo de un texto pero esto sí que no nos da tiempo mira era para ir ejemplificando tipos de preguntas bueno pues hay preguntas de acceso a la información por ejemplo en el caso del texto que hemos visto ¿por qué motivos hemos visto yo perdón porque no lo habéis podido ver bueno vamos a verlo en un momento preguntas que en realidad si pregunta quiénes son los emigrantes o por qué motivos se desplazan los emigrantes pues aquí dice los emigrantes emigran por motivos económicos esto es una pregunta de acceso a la información y en este caso literal puede ser parafraseada o literal eso es un tipo de preguntas vamos a ver preguntas de interpretación ya te hacen pensar buscar relacionar por ejemplo emigrantes y refugiados se desplazan por las mismas causas explica claro en este texto aquí en ningún momento sale la palabra causas vosotros me diréis hombre pero ya se sale perdón lo sabéis vosotros puede ser que un alumno tenga que inferir lo que es una causa lo que es una consecuencia y además eso que nos hace nos hace no decir lo que es un emigrante sino pensar lo que es un emigrante pensar lo que es un resugiado mirar por qué causa uno se desplaza y por qué causa se desplaza el otro es decir comparar mirar información que está discriminada en el texto y a partir de ahí extraer una conclusión esa respuesta contrariamente a la anterior no está en el texto por eso a veces les planteáis preguntas a vuestros chicos y ellos dicen señor no está señor no está no la encuentro no claro hija porque no está pero hay que pensar un poco pero hay que enseñarlo hay que enseñar a pensar nadie no ha enseñado y aquí tenemos otra una pregunta de reflexión más crítica varias ONG han denunciado que determinados países consideran como inmigrantes a personas que en realidad son refugiadas y tramitan entonces su exclusión bueno se quedó cortado qué opinión que merece este hecho habría que hacer algo para modificarlo bueno ya veis que en ese caso pues los alumnos tienen que leer todo el texto para poder contestar esta pregunta tienen que entender cosas que no están explicadas en el texto por ejemplo que es eso del derecho internacional que luego salida entonces es otro tipo de pregunta y el texto es el mismo la idea es que podemos utilizar este recurso para ayudar a los alumnos tanto a reproducir la información como a elaborarla e integrarla y que es importante como conclusión mira lo importante es que los estudiantes y las personas en general somos seres inteligentes por lo tanto si no tenemos una consigna clara tendemos a hacer aquello que nos exige menor esfuerzo pero es que eso lo hacemos todos entonces si no forzamos un poco esa competencia lectora se nos queda un poco inquilosada para que esa competencia se desarrolle para que vaya más allá de donde la encontramos cuando asumimos un grupo de estudiantes un grupo de alumnos o un grupo de profesores que quieren trabajar entonces tenemos que preparar territorios diferentes por donde esa competencia pueda transitar yo siempre digo lo mismo para la mediación entre un lector y un texto hay algo que solo puede hacer como dice un anuncio muy hermoso de médicos sin fronteras hay algo que solo puede hacer un ser humano un educador un profesor o un maestro que ame la lectura y que piense que en su tarea como docente crear alumnos lectores fomentar la lectura y el uso de la lectura es poner un paso muy importante para generar ciudadanos libres autónomos y capaces de vivir su vida con creatividad y sacándole provecho muchas gracias